Sin importar si son candidatos independientes o que pertenezcan a algún partido, lo que Oaxaca necesita es de hombres y mujeres que trabajen realmente por el desarrollo de la entidad, opinó la ciudadanía oaxaqueña. Y es que para muchas personas votar por los mismos significa escoger entre el malo y el peor, ya que muchos partidos no se preocupan por el votante y solo se concentran en sus propios intereses, comentaron. Que en vez de estar haciendo tantas cosas y gastando tanto dinero, mejor que se pusieran a trabajar y enfocarse en realmente una educación para cambiar la vida de las personas, pero en base a la cultura, a la educación, porque bueno, se ha visto que despilfarran mucho el dinero. Entonces, en ese sentido, pues yo pienso que sí se debería ver ese cambio, ¿no? En cuestión de educación y eso depende de uno, ¿no? De nadie más. Cuando quieren el voto, ya no saben, falta que cargue uno y cuando están en el poder se olvidan, entonces hay que sacar audiencia, hay que venga mañana, vengan 20 días y no hay tiempo y ya. Es un robadero de dinero, ¿no? No, me reservo la opinión. No sé, tal vez necesitamos algo diferente, necesitamos mejores candidatos, diferentes pensamientos. La mayoría de nosotros, los ciudadanos, que queremos ejercer un patrimonio, la economía, algo social, algo que pues simplemente te puedas imaginar estar bien, tanto políticamente, no estar con ese interés de estar diciendo por los paros, por laborales, los anuncios que hacen tanto políticos como personas así. Sin embargo, las candidaturas independientes significan para algunos la esperanza de un nuevo comienzo. Hasta el momento, en Oaxaca hay más de 60 aspirantes a candidatos independientes que buscan contender en los comicios electorales de junio próximo. Entre los contendientes hay tres aspirantes a la candidatura a gobernador de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.